Es el mundo de la competitividad, especialmente en las grandes ciudades hay que destacarse y demostrar que se es el mejor. No hay que desaprovechar las oportunidades, pero pocas veces nos detenemos a pensar en aquellos que no han tenido acceso a esas posibilidades, que no pueden disfrutar de una educación de calidad, pues viven en zonas apartadas del país, en barrios periféricos o en pequeños municipios que circundan estas grandes urbes y que solo pueden soñar con las oportunidades que apenas un pequeño grupo disfruta. La educación es el valor máximo de desarrollo social y crecimiento personal y solo a través de ella podemos ofrecer posibilidades a aquellos pocos privilegiados. Es por esto que las universidades deben estar comprometidas con llevar a los lugares distantes sus programas y el conocimiento que han construido. Ese conocimiento no puede ser exclusivo y debe extenderse a todas las comunidades de nuestro país. Las instituciones de educación superior no pueden ser como esa roca que desafía al arroyo. Pero al no poder hacer nada para detenerlo, simplemente admira cómo corre a su alrededor. Tienen que ser agentes activos, que se integren a las comunidades y otras pequeñas instituciones que hacen el esfuerzo de proveer esos espacios de formación en las regiones donde las grandes universidades no pueden hacer presencia. Solo con la solidaridad y cooperación de todos los entes nacionales podremos construir un país más justo, donde todos tengamos un lugar para desarrollarnos como personas. La emisión del día de hoy estará dedicada a contarles acerca de un convenio. Un convenio muy especial entre la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro Bolivariano de Educación Superior ubicado en el municipio de Soacha, en los linderos de Bogotá. Les contaremos acerca de cómo surgió, cuáles son los objetivos específicos y a través de este convenio ilustrar cómo la Universidad Pedagógica Nacional hace presencia externa en otras instituciones educativas del país. Y en este programa hablaremos con Sonia Cristina Gamboa, escritora del trabajo Creatividad y Entornos Virtuales de Aprendizaje. Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel Cárdenas, tengo 25 años y llevo viviendo en Soacha 20 años. Veníamos de Bogotá y se dio por medio de un subsidio de vivienda, entonces adquirimos la vivienda en el barrio Compartir de Soacha. Hace 10 años, 9 años, terminé el colegio y me dediqué a trabajar en un principio. El convenio interinstitucional nace de una idea expuesta en el seminario-taller sobre gestión de proyectos realizada en 1999. Durante una sesión se formuló el proyecto de licenciatura de educación preescolar que hace parte del currículo de la universidad. Esto dentro de un marco de cooperación entre la universidad y el municipio, con el fin de abrir espacios de convivencia y liderazgo frente a la pedagogía. Soacha significa en lengua chipcha, varón del sol. Ha existido por más de 400 años como una población de notable importancia por su cercanía a la capital. Hoy en día, es una localidad satélite de la ciudad, donde habitan muchas personas que trabajan y desarrollan sus vidas en Bogotá. Sin embargo, debido a la estrategia de no extender más el área de la ciudad generada en el Plan de Organización Territorial, Soacha no ha sido anexada a Bogotá y permanece como un municipio independiente. Su población es de 290.574 habitantes, de los cuales el 20% pertenece al Estrato 1 y el 80% restante al Estrato 2. Se encuentra a 18 kilómetros al suroccidente de la capital, a una altitud de 1.890 metros, ligeramente más baja que la de Bogotá. Lo que más me gusta de vivir en Soacha es que todavía tengo la posibilidad de interactuar con la naturaleza. Estamos muy cerca al sector rural, entonces eso es algo muy favorable. Y lo que menos me gusta es que se pierde mucho talento por falta de posibilidades en el municipio. Esta iniciativa tuvo que ser replanteada, pues el Decreto 272 de febrero 11 de 1998 determina que la acreditación previa debe ser un requisito indispensable para la implementación de nuevos programas académicos y el Centro Bolivariano no contaba con ella. Por esta razón, se ofreció la licenciatura de educación infantil en jornada nocturna por extensión, es decir, que la Universidad Pedagógica se encargaría del currículo y contextualizaría el programa a la formación de licenciados en educación infantil. Inicialmente fueron cuatro promociones y a partir del año pasado, segundo periodo del 2004, se aprobaron otras seis promociones más, lo que quiere decir que vamos hasta el año 2007, segundo periodo académico. Después de sortear algunos obstáculos, el Proyecto Curricular de Educación Infantil recibió la acreditación previa a través de la Resolución 2168 del 21 de septiembre de 2001, emitida por el Ministerio de Educación Nacional y pudo llevarse el Proyecto Curricular de Educación Infantil al Centro Bolivariano. Sin embargo, había otro problema de encarar cuando se observó la lista de preinscritos para iniciar el proceso de selección y admisiones. Se encontró que la mayoría de los estudiantes no cumplía con los requisitos establecidos por la universidad, especialmente en los puntajes del ICTES, lo cual retrasó el proceso. Este inconveniente fue solucionado a través de una solicitud especial que se hizo al Consejo Académico, teniendo como marco el Acuerdo 008 de 1991, que concede ciertos beneficios a las inscripciones de aspirantes de comunidades indígenas y otros grupos especiales. En este caso, los aspirantes de esta primera lista fueron considerados como un grupo especial. Petición que fue aceptada. Realizado todo el proceso de divulgación, promoción, inscripción y selección, se iniciaron las clases en el primer periodo del 2003, con 30 estudiantes en jornada nocturna. El municipio buscaba desarrollar uno de los componentes del Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo del Municipio de Soacha, que era incorporar la educación superior a todo su sistema educativo, dado que estaba en proyecto el que el mismo municipio de Soacha recibiera y administrara la educación como evidentemente se hizo. Y dentro de esa panorámica, o en el marco de esa panorámica, el Centro Bolivariano empezó a desarrollar programas de educación no formal a nivel técnico, como una de las iniciativas que tenía el mismo municipio para dar cobertura a tantos estudiantes egresados de los diferentes colegios de educación básica y educación media y que se constituía en una estrategia también del gobierno de ese entonces para ampliar la cobertura educativa. El programa de licenciatura y el convenio que se suscribió con la Universidad Pedagógica Nacional se consolidó a partir del segundo periodo académico del 2003. En otras palabras, vamos en este momento ya en cinco promociones de nivel profesional que se están desarrollando aquí en el Centro Bolivariano de Educación Superior. Alternativa que, como mencioné hace un momento, le permite a estudiantes de escasos recursos ingresar a la educación superior. Enmarcado dentro de la Constitución de 1991, se encuentra el Proyecto Educativo Institucional PEI, del CBEZ, que propende por la democratización de la educación. Con el objeto de que todos los ciudadanos accedan a esta y aprendan valores esenciales para la convivencia como la tolerancia y la autonomía. Además de adquirir habilidades especiales para su integración laboral en la sociedad. A través del PEI, se está logrando que se dé cumplimiento a los programas de apertura educativa en el municipio de Soacha. Con el fin de llegar a los sectores sociales más desfavorecidos, orientándoles a reducir los niveles de pobreza y ofreciéndoles herramientas para poder desarrollarse como personas y cerrar un poco la brecha social que existe en el país. Para llevar a cabo este plan, es necesario diseñar programas alternativos de educación no formal, que no estén dirigidos sólo a graduar profesionales, sino enseñar competencias y oficios específicos que sean valiosos para la comunidad, tales como el diseño gráfico, el diseño de modas o la enseñanza del inglés. Se requiere atender el desarrollo mismo del municipio y se requiere corresponder a las expectativas del sector industrial y empresarial que contempla en el plan de desarrollo urbanístico del mismo municipio todo el ente territorial, toda la parte geográfica de Soacha. Pero también colaborar y contribuir en forma muy específica a aquellos estudiantes de escasos recursos que si no tuviesen este tipo de ayudas difícilmente tendrían acceso a la educación superior. Pues en principio la idea era seguir estudiando, pero por causas económicas no se pudo, entonces terminé trabajando y lo que pasa es que si tenía tiempo para trabajar, no tenía tiempo para estudiar, entonces eso fue un conflicto. Y ha permitido que las diferentes comunidades que forman parte del municipio hayan colocado ya su mirada sobre los estudiantes del programa de licenciatura de educación infantil como una alternativa de solución a problemas del sector educativo que tiene el municipio de Soacha, no solo en la parte urbana sino también en la parte rural. Para el 2004 el Centro Bolivariano organiza la Facultad de Educación que ayuda a fortalecer los objetivos del programa y permite darle continuidad al proyecto. Para el primer periodo de este año ya se cuentan con 35 alumnos de primer semestre, 20 de segundo y 13 de tercero. A medida que va pasando el tiempo y a medida que las comunidades en los diferentes sectores de Soacha conocen del programa de licenciatura de educación infantil, han visto una alternativa de solución a sus problemas inmediatos de educación allí mismo en el lugar in situ donde encuentran que sus hijos pueden en un momento contar con la colaboración de futuros profesionales docentes formados a través del programa de licenciatura de educación infantil. En el año 98, 97-98, la inquietud era muy grande, la inquietud era basada en cómo suplir necesidades aquí en el municipio de contratación de docentes, de que necesitáramos gente que fuera de aquí de Soacha para que tuviera la pertenencia a nivel de educación para Soacha. Ahí nació el proyecto de crear lo que es la Facultad de Educación. El proyecto de educación infantil tiene como objeto la formación de educadores para la infancia, comprendida entre los 0 y 8 años de edad, de todos los contextos sociales y económicos del país, tanto de instituciones públicas como privadas. El propósito es que la primera infancia esté atendida por profesionales preparados en investigación pedagógica y políticas educativas, y que tengan un compromiso de transformación cultural, teniendo como base la promoción de valores que permitan a los niños adaptarse a la convivencia social y desarrollar todas sus capacidades. Decide hacerlo porque si uno no se prepara para poder ayudar a la gente, pues es muy complicado porque no tiene las herramientas necesarias. Es importantísimo que estos niños y estas personas sean atendidas con personas que estén realmente formadas y que tengan una especialización y que sepan qué es educar, cómo se debe formar y con una preparación profesional. Porque es que la mayoría de los niños se ha dejado al cargo de personas que sí tienen partes de estudio, pero no con una orientación profesional y con una formación a fondo, bien estructurada. Este municipio tiene mucha población infantil y tiene mucha población juvenil. La juvenil que sale de las instituciones y no tiene a dónde llegar a prepararse. Y la infantil que no tiene las personas idóneas para poder ser atendidas. Lo que más me gusta de convertirme en educador es el hecho de poder ayudar a la niñez, poder transformar su vida, hacer de esto algo más valioso, más significativo. El carácter del programa se define como un currículo integrado en el cual se entrecruzan diversas cátedras orientadas a una formación interdisciplinaria. El proceso formativo tiene un amplio componente participativo en el que los estudiantes expresan sus inquietudes. El programa está construido por dos grandes núcleos. Ciclo básico. Se desarrolla durante siete semestres y trabaja sobre la idea de ambientes de formación. Está compuesto por tres ejes. Eje de formación pedagógica. Eje de formación lingüística. Eje de formación disciplinar e investigativa. Ciclo de profundización. Se desarrolla en cinco semestres y cuenta con dos áreas de profundización. Una en educación inicial y otra en los primeros grados de educación básica. Adicionalmente, trabaja con los ejes complementarios de inglés, escenarios no convencionales en arte y nuevas tecnologías, además de el eje de investigación y práctica donde se desarrolla el proyecto de grado. Para que haya más integración dentro de este proceso de licenciatura en educación infantil, hemos logrado varios convenios con colegios, con ONGs, con el fin de que nuestros chicos tengan más pertenencia con la comunidad. No solamente que estén en sus momentos de clase, en sus momentos de lúdica con los docentes acá, sino que participen con la comunidad en el desarrollo del programa. Que la comunidad esté participando. Aquí vienen los sábados a hacer sus prácticas y a participar con eso. Y nos dirigimos también a zonas como Cazuca, Alto de Cazuca y Alto de la Florida, que es donde más requieren el servicio de los licenciados en educación infantil. Las perspectivas de este convenio son muchas, si consideramos la proyección social de la universidad y el papel que estamos desempeñando en una comunidad que necesitaba de una institución de educación superior y sobre todo que formara educadores infantiles dadas las grandes necesidades de la infancia en esta zona del departamento como lo es Soacha. Entonces esperamos que con las diferentes promociones que van a salir pues realmente se dé una, o sea un aporte a la solución de atender, de formar, de educar a nuestros niños. Niños no solamente de las escuelas convencionales, o sea de aula, sino niños en escenarios que no son convencionales, o sea niños que no pueden ir a la escuela, que no están cubiertos por la, digamos, por la educación pública como tal, ni privada tampoco. El convenio con la universidad pedagógica fue una oportunidad muy grande porque abre muchas puertas para la gente que quiere estudiar y quiere encontrar un camino en la vida profesional. La educación debe ser parte de las fibras que se entrelazan en el tejido social que todos conformamos, por eso convenios como el realizado entre la universidad pedagógica y el centro bolivariano son indispensables. Ahora pasemos a nuestra sección Contra Carátula. Bienvenidos a nuestra sección Contra Carátula, un espacio donde los libros se encuentran con nuestras preguntas. Hoy les estaremos hablando acerca del libro Creatividad y Entornos Virtuales de Aprendizaje, editado por la Universidad Pedagógica Nacional en octubre del 2004 y escrito por Sonia Cristina Gamboa, quien precisamente nos acompaña hoy. Esta publicación nace de un proyecto de investigación que estudia varias posturas teóricas sobre la creatividad como la habilidad para resolver problemas. Sonia, bienvenida. ¿Desde cuándo trabaja en este proyecto y por qué surge la idea de esta investigación? Bueno, empecé a trabajar en esta investigación hace más o menos dos o tres años. La investigación surge como una inquietud a resolver acerca de cómo las tecnologías se han involucrado, no solamente en la vida cotidiana, sino también en los ámbitos de la educación. Entonces, las tecnologías tienen que ofrecer elementos adicionales a los que ofrece el profesor, generalmente en la clase, que son transmitir información, ayudar al estudiante a que haga análisis. Estas tecnologías tienen que ser un elemento diferenciador. Entonces, se pensaba, bueno, cómo hacer que estas tecnologías ayuden a desarrollar habilidades en los estudiantes que los lleven a tener un mejor desempeño profesional y académico. De acuerdo a su trabajo, ¿cómo define la creatividad y qué herramientas informáticas se pueden utilizar para desarrollar esa creatividad? Según los resultados de esta investigación, la creatividad puede definirse como una habilidad con la que cuentan o contamos la mayoría de los seres humanos, pero que además podemos desarrollar. Esta habilidad consiste en dar soluciones, digamos, innovadoras a problemas que ya existen en el entorno y además que estas soluciones sean las soluciones apropiadas. Entonces, puede darse que exista un problema y que la persona, pues, dé una solución a este problema. Puede darse que la persona descubra un problema que no han descubierto otros y dé una solución adecuada. O puede ser que simplemente sin haber un problema en el entorno las personas puedan ofrecer elementos innovadores a alguna situación. Como herramientas informáticas en el entorno educativo, existen, digamos, algunas que permiten desarrollar otras habilidades que llevan a las personas a ser creativas. Entonces, por ejemplo, herramientas para expresar ideas como mapas mentales, como lluvia de ideas, donde las personas pueden, bueno, después de haberlas expresado, de pronto organizarlas, mirar cuáles sirven, cuáles no. ¿A qué conclusiones se llegó con este trabajo de investigación? La creatividad, como decía en un principio, es una habilidad que se puede desarrollar y que es necesaria para casi todas las áreas del conocimiento y para casi todas las carreras o programas universitarios que existen. Entonces, es muy importante que los estudiantes desarrollen la creatividad para resolver problemas en su ámbito profesional, ya cuando se han graduado. Entonces, si las herramientas informáticas nos ayudan con este fin, pues estamos dando un paso bastante importante. Sonia, muchísimas gracias por habernos mostrado por qué la creatividad es un valioso aporte a la colección filosofía y enseñanza de la filosofía. Y nosotros nos vemos la próxima semana con otro importante libro de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy descubrimos cómo la cooperación interinstitucional se convierte en un aporte fundamental para hacer extensivos los programas de educación superior que tienen las diferentes universidades de nuestro país y hacer extensivo todo este conocimiento a la geografía nacional. Ojalá que muchas universidades se integren a esta iniciativa para que las zonas rurales también puedan formar a profesionales y tecnólogos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos vernos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!